bueno el siguiente tema de la parte de sql y una parte introductoria pues básicamente también queremos ver de dónde salió sql y la problemática fue en los primeros de meses verdad el problema era la implementación del lenguaje para poder tener la definición y la manipulación de datos como ya habíamos visto hace algunas clases empezó todo con codacil ese comité o conferencia en cual se estaba desarrollando normalmente se empezó a utilizar cobalt como habíamos platicado el problema fue de que cuando cod propone la teoría relacional pues él sugiere un lenguaje basado en el álgebra y cálculo relacional que lo vamos a ver también más adelante el problema de ese lenguaje era que era muy matemático final de cuentas se necesitara se necesitaba que la persona que fuera a hacer las consultas en la base de datos pues tuviera una una noción matemática y por ejemplo de términos como para todo existen que cualquier restricción dentro de cálculo de predicados por ejemplo entonces esos son conceptos muy matemáticos y cod por su base teórica que tenía pues pensaba de que eso era lo normal que debería de suceder y de hecho lo definió y mientras que por otro lado y dm cuando empezó a desarrollar el primer dms que era sistema r se dio cuenta inmediatamente de ese problema que es lo que necesitaban era abstraer ese cálculo relacional dejando el cálculo de predicados de primer orden que es algo muy matemático convirtiéndolo a un lenguaje declarativo verdad para que fuera más fácil la persona que vaya a hacer consultas no necesariamente va a ser un matemático entonces se necesitaba crear ese lenguaje y ahí es donde nace ese que huele verdad y antes de eso como les digo el lenguaje que cod define se llamaba alfa es un lenguaje de consultas creado por edgar cod en 1971 basado en el cálculo relacional qué elementos están definidos el nombre del operador el nombre del espacio de trabajo y la lista destino entonces eso que miran aquí enfrente es una es una consulta que podría hacerse con alfa entonces parecía que todo esto estaba bien es decir un get doble b el supply punto p que sería la llave primaria pues no se miraba tan complejo el asunto es de que podría volverse más complejo después de ese get doble b ese punto en en yo le podría poner dos puntos y empezar matemáticamente hablando verdad debe existir un zeta en el cual ese punto ese que sería uno de los atributos tiene que ser zeta igual a zeta y que zeta punto p fuera igual a tres por ejemplo entonces se dan cuenta ahí empezamos a introducir algunos algunos símbolos matemáticos que además de que necesitaran que alguien nos supiera cómo se introducen en un teclado verdad entonces pues esa era la complejidad de este lenguaje entonces IBM pues precisamente mira ese problema que hay entonces empieza a darle a sus colaboradores pues que vayan proponiendo algunas ideas la primera idea fue un lenguaje llamado Square fue propuesto 1973 por IBM el lenguaje lo que utilizaba era un mapeo para realizar las consultas entonces se componía de un rango una relación un dominio y un argumento de hecho aquí en lo que está aquí enfrente es lo que les acabo de mencionar son esos cuatro conceptos lo único es si se dan cuenta él lo escribía de esta manera como que fue en zig zag por qué razón lo hicieron así en el artículo donde presentan Square nunca lo dicen no sé cómo pensaban hacer el el parser que iba a leer este tipo de consultas pero así era verdad así estaba definido el lenguaje entonces el nombre de la relación por ejemplo la parte del rango que debería de ser qué atributos son los que estoy trayendo y además el dominio con un argumento ¿verdad? por ejemplo de qué departamento incluso le decíamos que el argumento podía ser de juguetes entonces así era como funcionaba Square una equivalencia entre Square y Alpha era de esta manera por ejemplo el primero siempre así en zig zag B R A S que sería el rango la relación como tal y el argumento que se le va a dar a esa recepción era lo equivalente a decir en Alpha esto era definir por ejemplo un V B donde ese V pertenece a una R y que B A es igual a S entonces son formas totalmente distintas de poder acceder a la información ¿verdad? una matemática una más declarativa pero un poco extraña pues entonces aparece QEL QEL está basado en Alpha aparece en 1974 recuerden que la contraparte del sistema R que era de IBM apareció en la Universidad de Berkeley este profesor de apellido Stonebreaker empieza a crear la parte de Ingress que era el primer DMS pero desde la perspectiva académica ¿verdad? era un DMS académico entonces ellos desarrollan QEL reducía un poco la complejidad de Alpha porque sí ellos también sabían que Alpha era muy complejo para que la gente lo utilizara pero aún conservaban esos elementos de cálculos de predicados entonces pues empezó un poco mal por decirlo así Ingress y de hecho Stonebreaker lo afirma después años después uno de los errores es haber utilizado el lenguaje Alpha como base ¿verdad? y ese error se pagó un poco caro además de que pues Ingress pues cambia de licencia es administrado ya por otras personas ¿verdad? eso fue también otro factor importante ya cuando aparece Postgres pues ya está un poco rezagado y por eso si se dan cuenta ahorita está en cuarto lugar y ha estado ahí durante los últimos años y no sabemos si va a subir o se va a quedar ahí pero lo que sí sabemos es de que empezó muy tarde ¿verdad? cuando Postgres empezó a salir y que la gente lo conociera Oracle ya era Oracle entonces va a ser un poco difícil ¿verdad? que llegue a este punto pero los que hemos trabajado con los diferentes DMS nos vamos a dar cuenta de que Postgres no le puede envidiar nada a nadie ¿verdad? es un DMS muy robusto entonces pero por esos dos factores que les estoy mencionando por esas razones está en cuarto lugar ¿verdad? incluso DB2 que es el derivado de Sistema R todavía está después de Mongo ¿verdad? está todavía en un sexto lugar y eran los dos primeros DMS que aparecieron en la historia entonces en teoría esos dos deberían estar al principio siempre ¿verdad? Postgres como una representación de Ingres y DB2 como una representación de Sistema R pero la historia fue diferente aparte de Quel ellos desarrollan posteriormente un eQuel y también un Postgres para la parte de Postgres Postgres no inició con SQL Postgres también tenía un lenguaje que era el Postgres que era una mejoría en cuanto a lo anterior entonces lo que está aquí abajo es una consulta así en en Quel y si si se dan cuenta ya parece más una consulta declarativa como la conocemos ¿verdad? entonces pues si mejoraba pero acuérdense dejó el cálculo de predicados entonces eso hacía mucho problema en 1974 ya cercano a la creación de Sistema R pues ya tenían que estar apurándose con qué lenguaje iban a utilizar ¿verdad? entonces IBM vuelve a sacar un nuevo lenguaje llamado SQL así como está ahí arriba S-E-Q-U-E-L basado en el lenguaje Square de hecho en el artículo que ustedes pueden encontrar en internet del año 74 de IBM aparece este nombre se llama SQL se basa en Square porque tiene la misma notación por ejemplo vimos que acá teníamos un rango una relación un dominio del argumento esos mismos cuatro conceptos lo tiene una consulta en el SQL ¿verdad? más adelante se cambia por SQL por razones de derechos de autor SQL de hecho tiene aquí adentro los nombres de los otros lenguajes entonces no podía utilizarse ¿verdad? entonces y es algo bien curioso porque se llama SQL y se sigue pronunciando de esa manera o sea el lenguaje se llama SQL y en inglés ustedes SQL no dicen SQL si quieren pronunciar SQL lo tienen que pronunciar de forma separada entonces pues lo curioso es eso la nota curiosa es de que siguen utilizando el nombre que originalmente se le dio en el año 74 así con todas las palabras SQL o si lo leemos aquí arriba ¿verdad? en el título de la diapositiva así es como lo pronunciamos aunque se escriba ahora solo SQL ¿verdad? entonces pues ahí termina la nota curiosa igual que SQL una consulta en SQL tiene un rango descrito por la cláusula SELECT tiene una relación descrita por FROM y tiene un dominio descrito por WHERE y un argumento que es la calificación adentro del WHERE entonces ahí es donde aparece por primera vez el SELECT el FROM y el WHERE ¿por qué razón? por estos cuatro componentes que tenía Square ¿verdad? y que además esa forma llamable zigzag desaparece porque un parser no va a estar haciéndolo de esa manera ¿verdad? ahora sí entonces la misma consulta que hemos estado viendo en Square o también en Alpha pues ya en SQL pues sería así SELECT NAME FROM EMP que sería la parte del empleado WHERE DEBT es igual a jugueta el departamento sea igual a jugueta entonces ya vemos de que ya en la actualidad pues ya lo manejamos de esa manera y ahí es de donde nace como les digo cambia el nombre de SQL a SQL si lo quisiéramos pronunciar correctamente pues SQL no SQL el lenguaje de consultas estructurado es lo que significa que lo redujeron a eso después de los problemas que tuvieron con el nombre entonces IBM lo cambia y curioso porque aparte de que tuvo problemas por derechos de autor entonces IBM también como es su propio lenguaje pues no lo libera pues toda la década de los 70 toda la década de los 80 IBM era el único que podía utilizar SQL hasta que en el 86 se convierte en un estándar de hecho IBM lo libera y un ISO por ejemplo hasta el 92 y ahí fue donde a todos los demás DMS se dieron cuenta de la versatilidad que tenía el lenguaje SQL entonces todos empiezan a adquirir precisamente eso y empezar a trabajar con sus propios parcer para las consultas Postgres entra un poco tarde en eso hasta el año 95 empieza ya a utilizar SQL entonces después de tres años de haberse definido el estándar de ISO de SQL entonces pero eso fue el atraso que tuvo la última actualización si es que no ha habido otra nueva esta fue hace como dos años que he revisado fue la del 2011 tampoco hay actualizaciones a cada instante pues es el ISO 9075 ustedes lo pueden ver lo importante de estas de estos estándares es de que ustedes pueden ver cómo debería de ser la sintaxis cómo debería de ser cada DMS puede implementarlo debería de implementarlo igual pero lo han implementado de una forma distinta normalmente lo que buscan es apropiarse precisamente de la gente que utiliza dicho DMS entonces alguien que se va a dedicar por ejemplo de lleno con Oracle pues se va a quedar con Oracle para siempre entonces siempre va a estar buscando trabajos relacionados con Oracle porque le va a ser muy difícil cambiarse a otro y de hecho va a tener mucho conocimiento en Oracle como para desperdiciarlo entonces igual alguien que trabaja en la parte de SQL Server se siente ya en su zona de confort en SQL si le ofrecen un trabajo para Oracle pues primero tendría que especializarse en Oracle para poder estar a la altura y le podría ser difícil entonces por esa razón es de que los DMS han tomado ese camino de irse en una sintaxis un o ligeramente diferente ¿verdad? Entonces ¿hay alguna duda? Buenos días en SQL podemos identificar dos sublenguajes incluso podría haber un tercero pero los principales son estos dos DDL que habla acerca del lenguaje de definición de datos que se encarga precisamente de poder crear la estructura de la base de datos entre algunas operaciones básicas podríamos mencionar create alter drop truncate y algunas otras más pero estas son las más las más utilizadas o las básicas también entra el otro sublenguaje que ya habla de la manipulación de datos por un lado el DDL los crea y por otro lado el DML accede a ellos ¿verdad? se encarga de la manipulación consulta los datos entre algunas operaciones básicas que normalmente siempre utilizamos a la parte de los insert los update los delete y los famosos select que serían parte de los queries ¿verdad? como les digo en la perspectiva transaccional podríamos definir un tercer sublenguaje no es tan famoso como los dos primeros pero si existe se llama DSL que es el lenguaje de control de datos dentro de las cláusulas más famosas o más utilizadas dentro del DSL es la parte del commit y el rollback esto tiene que ver mucho con la parte de transacciones cuando ustedes definen una transacción pues normalmente quieren hacer un commit de la transacción es decir si ya terminé la transacción acuérdense que una transacción es un conjunto de operaciones o cláusulas en SQL que vamos a ejecutar al mismo tiempo el ejemplo más común es en la parte del inventario yo por ejemplo cuando en un supermercado me llegan a comprar yo estoy en caja le cobro creo una factura de hecho me estoy yendo a una a una entidad o bueno en la parte física es una tabla me voy a la a la tabla factura y estoy creando líneas o si tengo un maestro detalle lo vamos a ver después pues entonces estoy ingresando esa línea cada producto va en una línea pero esta es una tabla pero además cada producto debe estar en otra tabla en otra tabla relacionada con el inventario de dicho producto para yo poder manejar el stock de mis productos entonces normalmente si yo vendo tengo que ir a restar de mi inventario en otra tabla entonces son dos tablas distintas por lo tanto es un insert en factura y un update en inventario entonces son dos operaciones distintas pero yo necesito que las dos estén como que si fuera una sola considerarlas conceptualmente como una sola operación entonces a eso yo le llamo transacción entonces esa transacción que se va a ejecutar una definición podría ser que se ejecuta o se ejecuta por completo o no se ejecuta esa es una transacción entonces ¿por qué razón podría no ejecutarse? porque dio problema alguna de las dos instrucciones que yo hice en SQL por ejemplo el update si el update me da error por cualquier motivo incluso hasta por desconexión de la base de datos entonces yo tengo que hacer un rollback de la transacción entonces regresar y volverlo a hacer pasar ¿verdad? entonces por ejemplo incluso cuando se va la luz ¿cómo hacemos para hacer ese rollback? de hecho cuando hay problemas ya más fuertes como ese tipo y hay transacciones relacionadas inmediatamente se hace un rollback entonces también hay problemas porque hay un momento en que tal vez si se hizo un commit entonces hay que hacer recuento de la hora donde ocurrió el error para ver qué cosas si tienen commit cuáles tienen rollback y las tengo que regresar y poder volverlas a ingresar eso se da comúnmente ¿verdad? no todos los DMS manejan transacciones incluso hay DMS que sí se consideran DMS como MySQL que por ejemplo hay versiones que tienen deshabilitada la parte transaccional por ejemplo me parece que de la versión 5. algo para atrás de MySQL no no maneja transacciones y resulta que la mayoría de de los que proporcionan hosting en internet utilizan esas versiones entonces ustedes no pueden hacer transacciones con este tipo de hosting a menos que que tenga una versión de MySQL más avanzada entonces ya tienen ese ese asunto ¿verdad? se los menciono porque por ejemplo también un trabajo bueno proporciono un servicio para una empresa pero ellos escogieron un hosting diferente y ese hosting precisamente no tiene una versión de 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 MySQL un poco antigua entonces no tiene el soporte para la transacción entonces yo aunque yo en mi código si tenga transacciones es como que no lo tuviera entonces si por ejemplo pierden internet en medio de la transacción ya sé que va a haber un error y de vez en cuando ocurren no muchos pero si uno al mes o uno cada dos meses que hay que ver qué pasó ahí entonces el inventario a veces como que varía en ese sentido pero es por la transacción y eso era lo que les decía son las restricciones que los roles de negocio en la clase pasada se pueden aplicar ¿verdad? entonces pero cuando si existe el soporte para la parte transaccional pues entonces este es un sublenguaje también las cláusulas más famosas es el commit y el rollback ¿verdad? y rollback lo que hace es bueno si ya no pude actualizar el inventario pues entonces hasta tengo que quitar la línea de la pastura porque entonces no lo vendí entonces el rollback lo que hace es regresarme al estado original ¿verdad? es automático y esa es la idea ya viendo como un ejemplo de la parte de SQL consideramos el siguiente modelo de entidad de relación no vamos a entrar en detalle porque tenemos una clase adicional para la parte del modelo de entidad de relación en notación Barker entonces ahorita solo veanlo como un diagrama esto yo lo voy a convertir de cierta manera en un esquema relacional que también no vamos a ver a detalle qué significa cada parte de este esquema esto lo estoy trabajando con Data Modeler entonces él lo hace automáticamente de hecho los esquemas relacionales no hay un estándar para hacerlos Data Modeler lo hace así como se los estoy mostrando aquí enfrente pero si uno lo quiere hacer de manera textual puede hacer un esquema relacional textual porque no hay un estándar como tal ahora la notación del modelo de entidad de relación si yo digo bueno voy a trabajar con Barker bueno entonces ahora sí yo sé que lo que tienen ahí enfrente es Barker si quieren trabajar la notación de IE trabajan la notación de IE si quieren trabajar con Batchman trabajan con Batchman lo que no pueden hacer es trabajar con una notación que ni exista ¿verdad? eso sí es el problema aquí en el curso de base de datos vamos a ver solo esas tres bueno también vamos a hablar de Peter Chen original pero eso también es como una forma histórica hay algunos libros muy famosos de bases de datos que todavía utilizan la notación de Peter Chen entonces por eso lo vamos a ver al final de cuentas son cuatro notaciones que vamos a ver en las siguientes clases la parte de Peter Chen original del año 75 la notación Barker y las complementarias que usa Data Modeler la IE y la de Batchman ¿verdad? que de hecho estas tres últimas tienen una equivalencia semántica porque por eso es que Data Modeler las utiliza porque si no no podría utilizarla si tuvieran unas cosas ahí un poco o con vacíos o con lagunas de definiciones entonces tenía que ser así y ya estos modelos cualquiera de los tres se traducen en este esquema relacional si se dan cuenta solo para notarlo en este esquema relacional ya tenemos tipos de datos tal como alguien se recuerda en un ejercicio que hicimos me estaba poniendo en el modelo entidad relación ¿verdad? los tipos de datos ese no era un modelo entidad relación era ya un esquema relacional son cosas totalmente distintas ¿verdad? esto es modelo entidad relación es la teoría que Peter Chen propuso en el año 75 esto es basado en la teoría relacional propuesto por Edgar Cod en el año 70 ¿verdad? son teorías totalmente distintas pero se complementan por el hecho que están en diferente capa de arquitectura de desarrollo esto es un diseño conceptual esto es un diseño lógico ¿sí? también les quiero hacer la aclaración en Data Modeler tenemos una ligera diferencia ellos manejan el término lógico para hacer esto o sea usan ya sea Barker ya sea IE o ya sea Bachman ellos le llaman el modelo lógico y por una parte tienen razón y van a decir bueno entonces que es conceptual o es lógico no es que nos estemos contradiciendo lo que pasa es que así como lo miran ustedes aquí enfrente eso es un modelo conceptual ¿sí? la notación Barker tal como la miran aquí enfrente es un modelo conceptual pero cuando ustedes están usando Data Modeler resulta que cuando están ingresando estos datos por ejemplo el nombre de departamento están ingresando los atributos él de una vez les está preguntando cuáles son los tipos de datos aunque no lo muestre porque Barker no lo muestra cuando hacen una relación internamente se está creando la llave foránea no sé si me voy a explicar entonces internamente se está manejando un modelo lógico es decir esto esto ya está detrás de la notación Barker por eso es de que puede haber un mapeo ¿verdad? un mapeo es la conversión de una capa por ejemplo conceptual a esta que es una capa lógica esta sí es una capa lógica ¿verdad? pero como les repito Data Modeler le menciona o menciona que esto es la capa lógica y a esto para nosotros o teóricamente es una capa lógica a Data Modeler le llama el esquema relacional y de hecho sí es un esquema relacional lo único es que está dentro de la capa lógica ¿verdad? entonces tengan cuidado con eso porque sí podría llegar a una pequeña confusión es lo mismo que habíamos platicado en las frases pasadas de la diferencia entre una relación en el modelo entidad relación y una relación entre el modelo relacional los dos en la traducción en español le llaman relación pero la relación en el modelo de Peter Chen es totalmente distinta a la concepción a la relación de Edgar son conceptos diferentes entonces hay que tener cuidado con eso igual aquí ¿verdad? entonces solo por forma a Data Modeler le llama esto lógico entonces solo sepamos que Data Modeler así le llama pero en realidad es conceptual ¿verdad? les decía que ellos también tienen razón por el hecho de que por detrás sí ya está la capa lógica metida mezclada ¿verdad? incluso hay otras herramientas no Data Modeler sino hay otras por ejemplo yo creo que ER Studio si lo maneja de esa manera mezcla las dos o sea la capa conceptual y la capa lógica para ellos es una sola no existe un esquema relacional entonces es como que mezclar a las dos capas ustedes sepan para una capa conceptual yo lo único que defino es lo que están viendo enfrente nombres de entidades atributos y qué asociaciones hay eso es lo normal ahora si ya me están hablando de tipos de atributos me están hablando de llaves primarias llaves foráneas y en qué parte están definidas bueno entonces ahí sí ya estamos hablando de una capa lógica algo de un nivel llamémosle medio ya para llegar a la parte física como les repito Data Modeler no le llaman a esto lógico le llama el esquema relacional entonces tengan cuidado con esto ¿verdad? este es el esquema relacional es una notación que Data Modeler se inventa para poderlo mostrar de hecho es una muy parecida a los modelos de entidad de relación lo único que ahora utiliza flechas para poder distinguir dónde van a estar las llaves foráneas o a dónde van a buscar la llave primaria entonces y además ya lo ponen como que si fuera UML ¿verdad? separado con el nombre separado con el atributo y abajo incluso más que UML porque no solamente tienen tres partes podría tener más lo que tiene hasta abajo solo son restricciones son las restricciones que se les va a agregar a la parte de SQL entonces y esto se genera de manera automática en Data Modeler ustedes están manejando su modelo conceptual generan por ejemplo el esquema relacionado con un ícono es normalmente esa doble flecha azul que tiene Data Modeler entonces ya automáticamente crea esto ¿verdad? ya teniendo esto es porque ya casi van a llegar al script de la base de datos de hecho arriba se les va a activar un ícono que es un ícono de una base de datos como celeste o un celeste con tintes morados algo así es el ícono entonces cuando presionan eso lo que van a seleccionar es el DMS porque acuérdense que la sintaxis varía un poco entonces seleccionan el DMS no sé por qué razón no tienen metido a Postgres dentro de los DMS que genera Data Modeler pero si ustedes escogen por ejemplo Oracle el código o la sintaxis de Oracle es igual a la de Postgres entonces todo lo que generen para Oracle puede servir para Postgres a diferencia o tomando como excepción el Varchar 2 porque el Varchar 2 si es una invención de Oracle entonces ellos crearon ese tipo de datos y ningún DMS tiene el Varchar 2 entonces tengan cuidado que uno al definir un Varchar en el modelo y escoge Oracle a nivel de sintaxis va a decir Varchar 2 y cuando pasen por ejemplo a Postgres les va a dar error lo único que tienen que hacer es borrar el 2 y ya todo lo demás funciona bien son unas pequeñas cositas ahí luego pasamos al script de la base de datos como les digo es dándole click a ese a ese botón ¿verdad? dentro del script de la base de datos ya ustedes empiezan a crear o tener el código en SQL ahora unas cuantas diferencias por ejemplo hay ingenieros no creo que no sepan pero por ejemplo no les gusta tal vez ese sería el término apropiado ver este tipo de cosas un alter table en la definición de una tabla por ejemplo incluso él lo pone malo si les califica por ejemplo código de SQL en bases de datos entonces hay que tener como un balance ¿verdad? si sabemos que Data Modeler cuando genera código lo genera de esta manera y si es válido si no no lo pudiera crear ¿verdad? si ustedes agarran este código y se van a un DMS y lo corren va a funcionar y va a crear las tablas y las va a dejar perfectas en cuanto a la parte de las restricciones lo que pasa es que la llave primaria aquí lo que estamos haciendo es definir una llave primaria esa se puede definir adentro del create table entonces no necesito un alter table ¿sí? entonces ¿por qué Data Modeler utiliza alter table? la razón es porque está todo segmentado es decir yo tengo la parte conceptual en una tabla hasta que yo llegue a la parte lógica defino por ejemplo ya es primaria ya es foránea pero eso es como quien dice algo adicional al modelo ¿verdad? es una restricción al modelo entonces para tener un orden a Data Modeler lo que hace es agregarle un alter y a todos les agrega un alter para crear la llave primaria ¿verdad? por ejemplo aquí la tabla en proyecto tiene su definición tiene sus atributos luego viene la definición de la edad primaria con el alter y alter es como que fuera otra instrucción ¿verdad? es diferente a la de create luego viene la de empleo ¿sí? ya te acostumbraste no no es que esté como te decía está bueno o sea de hecho Data Modeler así lo genera lo que pasa es lo que te digo o sea hay ingenieros que no les gusta ver ese alter table como te digo no creo que no sepan la existencia de la cláusula alter pero pero para ellos eso no es la creación de la tabla entonces solo se los menciono para tener cuidado porque imagínense ustedes van a trabajar y les toca un jefe inmediato que sea de esos que no les gusta ver los alter van a estar haciendo un mal trabajo ahora con respecto a mi curso para mí es lo mismo si tienen un create o tienen un create junto con un alter de todo modo es lo mismo al final de cuentas el script de la base de datos lo que va a crear es una tabla con una restricción con respecto a la llave primaria simplemente entonces está correcto ahora en el en el programa si se dan cuenta yo si les puse una diferencia en el primer proyecto ustedes deberían de escribir a su propio código de SQL ustedes pueden basarse en Data Modeler básense en Data Modeler la idea es que ustedes escriban a mano ese código como les digo no es que lo van a sacar de cero no agarren si quieren el script de la base de datos este y entonces solo lo reescriben si pueden quitar el alter traten de hacerlo solo para ver cómo funciona de la otra manera ahora con lo que dice su compañero es muy cierto si ustedes se empiezan a acostumbrar y si incluso si lo escriben ustedes desde cero y usan alter pues está bien lo único es de que si se van a la calle y les toca un jefe inmediato que sea con ese pensamiento van a tener problemas por esa razón lo vamos a hacer de las dos formas en el primer proyecto ustedes lo escriben y en el segundo que va a ser más grande entonces utilizan este el script de Data Modeler pero la razón es esa para que ustedes sepan escribir código en SQL sin necesidad de entrar por ejemplo a un alter y solo que tengan las dos cosas o sea básicamente yo los estoy preparando para que o lo hagan con Data Modeler como toda la gente común que utiliza herramientas lo sabe hacer o si les toca a un ingeniero que sea un poco más exigente que lo puedan escribir también ¿verdad? entonces si se puede o sea podemos obviar el alter y meter la parte de las llaves primarias adentro entonces tengan cuidado con eso solo es como como una indicación pero si o sea de que está correcto está correcto si no ni siquiera lo pusiera Data Modeler en la definición estándar de SQL está el alter entonces si ya está en el estándar es porque si se puede utilizar y todos los DMS tienen implementado el alter entonces no hay razón por la cual no utilizarlo ¿verdad? si lo pueden utilizar lo único es que sepan esa diferencia ¿verdad? hay ingenieros de la llamémosle vieja escuela no por decirles a ellos que están grandes solo por diferenciar eso que son bien restrictivos y ustedes se van a ir dando cuenta de eso habemos unos de mediana de escuela llamémosle así que ya estamos grandes no tan jóvenes como recién graduados pero ya somos un poco más permisibles es decir si puedes hacerlo dentro de un Crate o puedes hacer un alter y funciona igual ¿verdad? ahora los jóvenes no sé cómo serán habría que recibir clase con algún joven a ver cómo acomodar las clases pero sí y me he dado cuenta porque muchos de mis compañeros con quien estudié que también están dando clases a ustedes pues he visto que también son algo así un poco más permisibles que nuestros los docentes que nos dieron a nosotros por ejemplo que hay algunos que todavía están dando clases entonces solo tengan cuidado con eso ¿verdad? háganlo como el que se los esté pidiendo lo haga ¿verdad? por ejemplo en un en un examen privado pues traten de hacerlo como el docente lo hace ¿verdad? pero es por cuestión de de qué tan permisibles somos ¿verdad? lo ideal sería que ustedes pudieran escribir un create table desde cero ¿verdad? pero sí yo incluso hasta me me agrego en que yo también estoy utilizando herramientas yo desde que estaba estudiando no data modeler no estaba o si estaba no era tan famoso no lo utilizábamos yo utilicé mucho ER studio y medio medio porque cuéntense que pagas la licencia entonces había que hacer un par de cosas ahí a la hora de generar código sí se generaba de manera automática entonces uno deja estar escribiendo desde cero ¿verdad? entonces esa es la diferencia pero sí los alter sí funcionan ustedes se dan cuenta aquí data modeler eso es lo que hace y sí va a crear la base de datos ahora si se dan cuenta en cada un alter que aparece después de cada de cada create table lo que está agregando son las llaves primarias entonces es el orden que data modeler está manejando definición de la tabla o sea el create table luego viene el alter con una llave primaria para cada una de las tablas ¿verdad? luego después de eso empieza con un montón de alter table que eso es lo que se mira extraño al final ¿verdad? un montón de alter table que lo que hace es agregar las llaves foráneas para cada una de las relaciones o asociaciones que se tengan ¿verdad? entonces pero si se dan cuenta tiene un orden primero tablas después de cada una de las tablas un alter para su llave primaria y hasta el final un montón de alters para todas las llaves foráneas ¿verdad? ese es el orden que data modeler utiliza entonces simplemente acostumbrarse ¿ok? no sé si hay alguna duda con eso perfecto bueno entonces vamos a estar utilizando en los próximos días las bases de datos de ejemplo de PG Foundry hubo un problema no sé si este año o finales del año pasado PG Foundry dejó de existir como tal entonces el dominio pues tuvo muchos meses abajo no se podía conectar PG Foundry antes era una página en la cual agregaba proyectos de bases de datos de ejemplo de Postgres entonces se utilizaba bastante ¿verdad? ese era el que nosotros utilizábamos ahora de hecho el día de hoy me metí PG Foundry ya es otro sitio que se dedica a otras cosas ¿verdad? entonces perdieron el dominio entonces pero hay muchas copias en todos los lugares de todas esas bases de datos porque son bases de datos hay unas muy pequeñas como la que vamos a usar ahorita que es la de World solo tiene tres tablas y lo más que tiene son unos cuantos miles de datos en una en otra tiene doscientos y pico y en otra unos cuantos entonces son bases de datos o bien pequeñas o llamémosle muy utilizadas para empezar a aprender claro hay otras bases de datos de ejemplo que incluso pueden ser gigas de información el problema es que hay que descargarlo cargarlo y eso podría provocarnos muchos problemas para cuestiones rápidas entonces estas bases de datos eran muy buenas las de PG Foundry como les digo pero PG Foundry dejó de existir lo único que nos queda entonces es las copias o los espejos que quedaron en varios lugares de hecho en la página oficial de Postgres lo agregaron como proyectos entonces ya lo tenemos ahí no se nos pierde entonces tómenle ahí en el screenshot que quieren para tener la página o si no solo pongan PG Foundry Postgres y buscan la página que sea con el dominio de Postgres sql.org entonces ahí van a encontrar los proyectos ahí va a estar PG Foundry se meten a porque hay muchas cosas de PG Foundry si tienen que buscar a la parte de B Samples que serían los ejemplos de las bases de datos ahí van a encontrar varias bases de datos una de ellas es Word necesito que la descarguen ahorita ya pueden descargar no se si ya lo habían descargado no se si les había platicado de eso descarguen la última versión de Postgres en la clase vamos a estar utilizando Postgres ya en el laboratorio pues lo que la auxiliar les esté definiendo pero en la clase si solo Postgres entonces bajen la base de datos Word la la restauran había una diferencia no se como está ahorita con este sitio de Postgres pero cuando existía PG Foundry ustedes descargaban la base de datos y y con el administrador gráfico no podían restaurar esa ese backup entonces había que restaurarlo mediante consola entonces por si todavía se tiene que hacer así no se van a estar pasando tanto tiempo en luchar ahí porque su la el administrador gráfico pueda restaurar esta base de datos porque no se va a poder entonces lo tienen que hacer en consola abren el archivo y copian eso en consola ya ya corre verdad dentro de ya la base de datos y el administrador de de Postgres la parte gráfica ustedes podrían crear un backup de ese Word y ahí si se va a crear un backup de hecho desde la interfaz gráfica cuando ustedes quieran restaurarlo ahí si se puede restaurar desde la interfaz gráfica la verdad es que tiene un formato diferente esa es la la razón entonces esta base de datos como les digo tiene tres tablas tiene una tabla country que sería el país tiene una city que sería la ciudad y un country language que sería el lenguaje de de cada país que podrían haber varios entonces sabiendo que solo están esas tres tablas como escribirían ustedes una consulta que me responda que cuantos lenguajes tiene el país con código USA o Estados Unidos como escribirían esa esa consulta así de manera conceptual verdad no no exactamente hasta con punto y coma al final verdad alguna idea uno de sus compañeros dice con un count si lo podrían utilizar con un count y como calculan la de abajo cual es el promedio de porcentaje del lenguaje del lenguaje español que ahí en esa base de datos de Spanish en los países que si lo hablan de la región Caribbean que sería como quien dice ahí está hecho por regiones y uno es el Caribe verdad entonces como harían esa consulta con un eje verdad dado de una forma más detallada la primera era con el count que había dicho uno de sus compañeros cuántos lenguajes tiene el país con código USA sería entonces select count asterisco from country c control language l c.code es igual a l punto country code y c code es igual a user entonces tenemos que hacer ahí la parte de un de un join porque recuerden que aparte es el país y aparte son los lenguajes que ha estado teniendo cada país este join que les estoy mostrando es un join llamémosle entre comillas empírico no estamos usando de forma explícita la parte del join si la quieren utilizar si se puede hacer de hecho en las próximas clases vamos a empezar a ver también este tipo de cosas pero cuando uno empieza a escribir consulta normalmente los joins los hace de esta manera y normalmente se acostumbra a hacerlos de esta manera el asunto es de que cuando hace vamos a ver en unas clases que les digo siguientes los joins a veces están muy apegados a la sintaxis de ciertos dms entonces podríamos tener problemas con respecto a eso entonces y la otra es con el adg ¿verdad? select adg del porcentaje from country c country language l hacemos la parte del join y hacemos la restricción ¿verdad? de no solamente que haga el join el c.code igual a l.country code sino también que c.región sea igual a caribiano y además que el lenguaje sea igual a español o spanish entonces solo se los preguntaba conceptualmente porque de hecho los nombres de los atributos no se lo saben no saben cuáles son los que están dentro de la base de datos entonces lo que necesito es que lo descarguen descarguen esa base de datos instalenla el día de hoy primero instalen la última versión de podres luego ya restauran esta base de datos que la vamos a estar utilizando en las próximas clases a otro otro tema importante son las tablas dinámicas las tablas dinámicas son una forma de poder mostrar información para la redundancia de forma dinámica es decir el cambiante en algunos DMS a esto le llaman tablas pivote no todos los DMS implementan la parte del pivote o dicho de otra manera el pivot que sería una de las cláusulas que en algunos DMS se mantienen pues básicamente son tablas de resumen que resumen por ejemplo las ventas que se han hecho o las compras en dinero o las ganancias o las pérdidas que contienen datos y además que esos datos sean categorizados porque a veces no lo tenemos por categoría tenemos solo un conjunto de información pero no lo hemos categorizado aún además también esto es como una entrada por decirlo de esa manera a compararlo con lo que es un un cubo por ejemplo en una parte de los data warehouse un data warehouse lo que hace es precisamente resumir la información para presentarla de una manera más apropiada para la parte gerencial para toma de decisiones de hecho aquí también vamos a hacer algo similar solo que lo vamos a hacer a puro SQL no con una con un modelo de data warehouse o un paradigma si lo queremos llamar así sino que lo sacamos inmediatamente desde nuestras consultas ok vamos a mostrar una tabla categorizada de hecho de esta misma base de datos base de datos por eso necesito que la instalen y que hagan las pruebas queremos ver el nivel de expectativa pero ese nivel de expectativa expectativa es numérico entonces era lo que yo les decía no está categorizado entonces lo vamos a categorizar por ejemplo con el nivel de vida que sería nula baja o nivel de vida media o nivel de vida alta yo tengo que definir un rango para cada uno de ellos eso si es muy subjetivo porque yo podría decir que alta es de mayor de 80 años por ejemplo si están vivos pues es una expectativa alta pero yo podría decir de 65 porque tal vez a nivel mundial pues ha bajado un poco esa tasa entonces mayor de 65 pues ya es una expectativa de vida alta entonces por eso les digo es muy subjetivo ya cada quien podría definirlo de una manera distinta lo que sí es que cada quien debería definir esas cuatro categorías nula porque puede hacer que no hay datos ¿verdad? la base de datos pues puede hacer que no esté completa baja ya teniendo un número muy pequeño por ejemplo menos de 40 media puede ser entre 40 y 60 y más de 60 podría ser alta los resultados deben estar agrupados por continente y ahí es donde vienen los problemas con SQL ¿verdad? me están pidiendo categorizarlos decir varias columnas de que columnas que no existen y además agruparlos por continente y probablemente agregarle las ya sea sumas verticales como horizontales entonces en una consulta convencional o común de SQL no se puede hacer de hecho esto es lo que me están pidiendo tengo un continente tengo la parte de las categorías de una baja media alta a cada una de ellas correspondería un país la suma que estaría en la parte derecha se llama subtotal serían sumas bueno es una columna pero en realidad son las sumas horizontales de cada una de las pilas y también hasta abajo tenemos un total que ese total son las sumas verticales ¿verdad? de nula por ejemplo de baja de media y de alta y de hecho todo debería sumar el dato de la esquina que son los 239 esos 239 es el número de países que tiene la base de datos ¿verdad? no necesariamente es el número de países reales en el mundo puede variar con esta base de datos entonces aquí en esta base de datos hay 239 países yo lo que quiero es categorizarlo si ahorita nos metiéramos a la base de datos pero como lo van a instalar todavía cuando se metan entonces vean la expectativa de vida es un dato numérico entonces ¿cómo lo categorizo? y eso es lo que les quiero enseñar pensemos primero en esta parte va a quedar un poco torcido pero lo importante es que ustedes me digan ¿cómo harían esta consulta? y tal vez no hasta abajo ¿verdad? el total no ¿cómo harían esta consulta? ¿alguien me lo puede decir por ahí? ¿alguien me lo puede decir por ahí? solo lo que está en rojo se lechizamos continente subtotal frontabla El subtotal es el calculado desde la consulta, es la suma de los países. En realidad no está calculado con respecto a la parte de en medio, sino que es simplemente la suma de países. Por ejemplo, África tiene 58 países en esta base de datos. Antártica, 5. Asia, 51. Europa, 46. Norteamérica. Y no son continentes, son regiones, pero está dentro de los continentes. Entonces, aunque esté errónea la base de datos, no importa nosotros, solo estamos atendiendo a ella, ¿verdad? Oceania 28, Sudamérica, que también otra vez hay una separación rara, 14. Y la suma de todos esos está 239, pero todavía no lo vamos a mostrar. Solo queremos escribir la consulta que hace esas dos columnas. Entonces alguien puso por ahí un select count, un subtotal, from countries, y agrupado por continente, más o menos, ¿verdad? De hecho, sí, ¿verdad? Un select continent con el count, puede ser con name, puede ser con asterisco, absuptotal, from country, agrupado por continente. Entonces, se dan cuenta, es una consulta muy sencilla. Muy sencilla. Pero, aquí le agregando la parte de en medio. Entonces, como las tablas pivote, no todos los DMS las implementan. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar alguna sintaxis que pueda ser utilizada para cualquier DMS. Y ahí es donde vamos con las tablas dinámicas. O sea, yo no les voy a enseñar a hacer las tablas dinámicas, llamémosle de una forma automática, porque no todos los DMS lo manejan. Entonces, si ustedes van a Postgres, si ustedes van a SQL Server, si van a MySQL o incluso a Oracle, podría manejarse de manera distinta. Entonces, si lo manejamos a nivel de SQL, pues entonces ya no hay necesidad. Es decir, es independiente el DMS. Lo que vamos a utilizar son los famosos CASE. Cuando ustedes utilizan un CASE, lo que hacen es verificar una condición. Y si esa condición se da, ustedes retornan un valor. Entonces, por ejemplo, si el CASE lo que dice es que mi expectativa de vida es nula, es decir, no hay valor. Entonces, yo devuelvo un 1 por cada país. Para que al final yo lo pueda sumar. Igual como pasó aquí, solo que aquí no lo están sumando de forma explícita. Es implícito porque solo lo que tienen que hacer es agrupar continentes. Y cuentan, entonces ya tienen ese valor. Por otro lado, lo que necesito es que haga ese recuento por país de cuántos tienen nula. O cuántos tienen baja. O cuántos son media y cuántos son alta. Con rangos, ¿verdad? Porque acuérdense que el dato es un solo dato numérico. Entonces, yo lo asocio a cualquiera de las cuatro columnas. Ahí ese proceso se llama categorizar. Estoy categorizando ese dato que es numérico a cuatro categorías. ¿Verdad? Entonces, cuando yo en ese CASE devuelva un 1 por cada país, al final de cuentas lo que tengo que hacer es una suma. Y entonces voy a obtener precisamente estos valores. Si se dan cuenta, en nula, aparece una para la parte de África. En la parte baja aparece 25, en la parte media 22 y en la parte alta 10. Entonces, si ustedes suman todos esos valores, da los 58. Que era lo que ya tenemos. O sea, ni siquiera hay que sumarlo. Ya aparece. En la consulta que acabamos de escribir, ya está lo que está en rojo. Entonces, cuando agregar esta parte, ahora vamos a agregarla. Eso sí se hace con el CASE, que era lo que les decía que lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ahorita agregamos esto. Hasta aquí, ¿verdad? Porque el último total no está. Listo. Entonces, ahora agregamos esto de inmediato. ¿Cómo lo hacemos? A puro CASE. Entonces, agarramos esta consulta. Y lo único que tenemos que hacer es aquí, en este punto. Porque acuérdense que es el conteo. Entre esos dos, tenemos que introducir esos cuatro valores. Porque este es como quien dice, el más a la izquierda. Y este es el atributo más a la derecha. ¿Verdad? Entonces, precisamente en este punto, yo lo que tengo que hacer es introducir esos cuatro atributos. Porque son columnas. Entonces, en este punto yo lo meto. ¿Verdad? Por medio de comas y por medio de los CASE. Entonces, aquí está. En ese punto, después de la coma, ¿verdad? Terminaba después con un count, ¿verdad? Entonces, dentro de estos dos, yo meto los cuatro CASE. ¿Cuál es el CASE? CASE, o en expectativa de vida, así se llama el atributo. Cuando es nula, entonces yo devuelvo un 1. Y si no es nula, devuelvo un 0. Eso es lo que va a hacer el CASE. Por cada vez que cuando la consulta vaya recorriendo y vaya por cada país, lo único que va a hacer es ir a ver expectativa de vida. Y si es nula, regresa un 1. Si no, regresa un 0. ¿Para qué? Para que cuando recorra todos los países, todos los que fueron nula, me devuelvan ese 1. Entonces, yo lo voy a sumar. ¿Sí? Y además le pongo el nombre a la categoría, porque esa categoría no existía en la base de datos. Entonces, le pongo nula como nombre. De ahí va a depender de esos rangos que les decía. Yo, para este ejemplo, puse que la expectativa de vida baja es edad menor de 50. ¿Sí? Pero porque yo lo quise definir así. ¿Verdad? Es muy subjetivo. Entonces, cuando sea... Ah, bueno, y si se dan cuenta, eso se pone después de este. Porque si no, pueden empezar a mezclar los datos. Tienen que ser mutuamente excluyentes o disjuntos. Porque si no, no va a funcionar. Entonces, lo primero, quito los nulos. Ya quitados los nulos, verifico los más pequeños. Entonces, si la expectativa de vida es menor que 50, entonces yo regreso uno para cada país de lo que cumpla a esa condición. Luego lo sumo. ¿Verdad? Y eso sería la expectativa de vida baja. Luego, hago una expectativa de vida media. Pero ese es un rango. Tiene que ser mayor o igual que 50, pero menor que 65, por ejemplo. También es una forma de definirlo de forma subjetiva. Yo lo estoy definiendo con esos números. Ustedes podrían variarlos. Entonces, para mí ese rango es medio. Y si se dan cuenta, aquí sí es un rango. El primero solo era menor que 50. Y me voy a adelantar. El último solo es mayor o igual que 65. Entonces, pero la expectativa de vida media es en medio de esos dos. Por eso le agrego el ANT ahí para hacer esa verificación. Entonces, está entre mayor o igual que 50 o menor que 65. Otra vez, sumo esos datos porque estoy devolviendo un 1 cada vez que eso se cumpla. Y por último, lo que quedó tuvo que haber sido mayor o igual que 65. Entonces, esa es la última verificación. Bien, devuelvo un 1 cada vez que eso suceda. Sumo todos esos valores y lo pongo dentro de la columna alta. Si se dan cuenta, hay comas dentro de cada uno de las separaciones. Por ejemplo, después de continente se acabó esto y tú ya sigo a la siguiente columna, que es nula. De ahí hay una coma, acabo esa columna. Luego viene baja, acabo esa columna. Luego viene media, coma, me paso a la siguiente columna. Viene alta, coma, viene la última columna, que es la del contador, que es el subtotal de la derecha. ¿Verdad? Que debería de cumplirse que si aquí dice 58, pues individualmente la suma de estos cuatro debería ser 58. ¿Verdad? O sea, si yo hice bien mis games, todo debería de funcionar bien. ¿Verdad? Entonces, esta sería la consulta para mostrar precisamente esto, ¿verdad? Lo que está en rojo. Ahora, ¿cómo hago para mostrar lo de hasta abajo? El total. Porque yo quiero que todo se muestre en una sola consulta, ¿verdad? No quiero que sea muchas consultas. Yo quiero que en una sola consulta me salga esta tabla. Entonces, ¿cómo hago para agregarle a esa misma consulta la última fila? En fila, la del total. ¿Alguna idea? Con una unión, sí, con una unión. ¿Pero unión de quiénes? Una es la que acabamos de hacer, ¿verdad? Y la otra, ¿qué consulta es? Un subquery. Más que subquery, es un query normal, porque sí es una unión. Y poco a poco vamos a ir viendo la parte de la unión, ¿verdad? O sea, pero si ya lo mencionaron, es porque ya tienen más o menos noción de eso. Pero pueden haber personas o estudiantes que todavía no sepan eso. Pero ahorita vamos a resolver todas esas cuestiones. No es un subquery, es un query igual que el anterior. Porque es una unión. Cuando es una unión, los dos queries son, por decirlo así, independientes. Pero, ¿qué tiene el segundo query? O el segundo select. El primero es el que acabamos de hacer. De hecho, ya funciona. Lo mismo, pero sin el group by. Exactamente. Si yo, por ejemplo, ya no lo hago por continente, entonces solo hago el count, entonces solo me lo contaría. Y de hecho, ya me arreglo con esa parte. Es decir, lo que va a hacer es no separar todo eso que acababa de marcar, sino lo que va a mostrar es este 17. Lo mismo va a pasar con este. Muestra los 28. Lo mismo va a pasar con esto. Muestra los 48. Lo mismo va a pasar con este. Muestra los 146. Y de hecho, en la última fila, lo mismo. Va a ser todo esto, el subtotal. Solo que sin la agrupación, me va a dar el total de países. Y sin hacer nada más, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, es una consulta que fue concebida muy sencillamente. Lo que pasa es que poco a poco se va a ir agrandando. Eso es diferente. Pero la base de la consulta es muy sencilla. Que es esta, la que vimos desde el principio. A esta le agregamos las categorías. Aquí están. Y a esto, lo que vamos a hacer es agregarle el total. Que si se dan cuenta, lo único que hice fue quitarle el group by continente. Y además, necesito ponerle el nombre. Por ejemplo, total. La vez pasada yo le puse continente. Porque estaba agrupando por continente. El mismo me estaba diciendo cuál era el continente. Pero la última fila, yo le tengo que decir cuál es el continente. Pero en general no es un continente, sino que es un total. Entonces, le pongo total, así, directo, como una string. De ahí todo lo demás igual. Es una copia. Lo único que no tiene el group by. Y lo que dijo su compañero al principio. Una unión entre estos dos. Más adelante vamos a ver un poco más de cerca la parte de la unión. Pero para adelantarles un poco. La unión es una unión como una unión de conjuntos. Eso significa que no está ordenada. Entonces, de nada sirve que yo, por ejemplo, en esta consulta, lo ordene. Para que me aparezca. Porque si se dan cuenta, yo cuando tenía esto acá. Y de hecho, ya vamos a quitar toda la construcción que hicimos. Yo mis continentes o regiones las tengo ordenadas alfabéticamente. Entonces, si yo ordeno esta primera consulta, sí, se ordena. Pero si yo le aplico una unión con otra consulta, de nada sirvió ordenarlo. Porque lo va a dejar tal como está almacenado. Porque una unión de conjuntos no tiene que ver con ordenamiento. ¿Verdad? Una unión de conjuntos es una unión desordenada. ¿Verdad? Entonces, podría tener problemas con eso. Tengan cuidado. ¿Cómo hago para ordenarlo? Porque yo lo que quiero es mostrarlo así. Probablemente, y se van a dar cuenta, cuando ustedes estén probando ya su base de datos. Si ustedes no hacen lo último que vamos a hacer ahorita, que es el ordenamiento. Pues entonces, va a aparecer en otro orden este continente. ¿Verdad? Probablemente primero va a aparecer, qué sé yo, Asia o Europa o cualquier otro. Y no va a aparecer África. Entonces, ¿cómo lo ordeno? Yo lo que quiero es mostrarlo de esta manera. Aquí está corriendo. Les mostré una pantalla de la respuesta que da Postgres, ¿verdad? Pero, ¿cómo hago esa última parte? Porque me hace falta eso. ¿Cómo ordeno? Y es después de la unión. Porque, acuérdense que la unión me lo va a desordenar. Ajá, pero ¿en dónde le pongo el orden? Porque ahorita voy... Si ustedes lo miran, voy a tener un Select, Unión, otro Select. Y, de hecho, esos Select que les menciono, tienen que estar dentro de paréntesis para hacer la unión. Entonces, ¿dónde hago el order? Hacer una consulta afuera, dice Juan Pablo, y como subconsulta la unión y el Select de afuera, aplicar el order. ¿Verdad? Si lo haces en el primero Jefferson, no te va a funcionar. Porque sí lo ordena, pero cuando apliques la unión, lo vuelve a desordenar. Lo deja tal como está ingresado en la base de datos. Entonces, eso podría dar problemas. Lo que sí se tiene que hacer es, como dice Juan Pablo, hacer una consulta afuera, una nueva. Y dentro de ella, que es lo que va a recibir ya esta información, ya lo ordenamos. ¿Verdad? Y tener cuidado de que el total, pues, la letra inicial sea ordenada hasta después, ¿verdad? O sea, si hay una región que empiece por W, este total no va a aparecer hasta abajo. Entonces, no sé si alguien ha visto algunos reportes. La gente, lo más fácil o lo que hace es ponerle una Z para que siempre aparezca hasta abajo. Pero eso es una forma un poco extraña de hacerlo. Pero normalmente lo hacen. Te ponen una Z, entonces Z total. Entonces, ya sabemos que ese total siempre va a estar hasta abajo. Otra forma, es decir, ya es algo más formal. Ustedes utilicen un carácter ASCII que no sea imprimible, que esté después de la letra. Entonces, se lo agregan antes de total el carácter ASCII. Entonces, no se va a ver. Y total va a estar hasta abajo, ¿verdad? Entonces, ese es otra, es como un tip que les estoy dando para ya cuestiones empresariales, ¿verdad? Porque no va a aparecer un Z total. Y incluso hay empresas que sí lo han dejado así. Porque yo he visto algunos reportes y dejan el último, que es el total. Le ponen un Z, ¿verdad? Para que esté hasta abajo. Si no, no lo va a ordenar. Entonces, lo ideal sería que ustedes busquen un carácter ASCII para agregarle antes de la T. Y que no sea imprimible, ¿verdad? Porque si no, también se va a ver algo ahí, un símbolo como tipo basura. Entonces, podría haber problema. Entonces, esta sería la consulta ya en grande, ¿verdad? Tenemos el primer select que habíamos hablado, que es el que agrupa por continente, ¿verdad? Luego tenemos el segundo, que es idéntico al primero. Por eso es de que la consulta se vuelve más grande. Pero es idéntico. Entonces, al final de cuentas, una sola base. Pero, abajo de front country ya no tiene el group by, ¿verdad? Luego traemos la unión. Cuando hacemos una unión, tienen que ponerle paréntesis. Ahí están los paréntesis. Y luego hacemos un select general de ellos. ¿Para qué? Para poderlos ordenar. Solo es para eso. Porque si ustedes ponen a este y a este unidos, ya funciona. Lo único que podría estar desordenado, dependiendo cómo quedó almacenado originalmente. Entonces, le ponemos este select que dijo su compañero hasta arriba. Abrimos paréntesis. Todo esto hasta acá. Y ahí sí necesito ponerle un nombre, ¿verdad? Entonces, le pongo un ASCII. Y ese entonces, ahora sí, lo ordeno por continente. Y total lo considera como un continente. ¿Verdad? Entonces, por eso lo pone hasta abajo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, como les digo, poco a poco van a ir metiéndose en la parte de SQL. El auxiliar les va a enseñar un poco. No todo, porque no da tiempo de enseñarlo todo. Ustedes mismos tienen que ir descubriendo, hacer algunas cosas. Esa pura experiencia, ¿verdad? Para poder aprender SQL. Sin embargo, les voy a dejar una tarea. Que es obtener el diploma del curso de SQL. Si alguien ya lo sacó, pues solo es de que me lo suba el diploma y ya está listo con su tarea. Listo con su tarea. Si no lo han sacado, entonces se tienen que meter a este sitio. Tómenle un screenshot. Es del sitio de SoloLearn. Buscan el curso que se llama SQL. Solo hay uno. Y lo sacan. Entonces, la fecha de entrega es el siguiente lunes antes del examen. Para que ya tengan eso. Ahora les voy a dejar varios días porque para mañana sería muy rápido hacerlo. El curso es bastante rápido. Lo podrían tener para mañana. Pero les voy a dejar todo el fin de semana para que lo hagan. Entonces, por favor, sáquenlo. Les voy a agregar entonces la carpeta para que lo puedan subir. Y así ya todos tienen la misma base, al menos, de la parte de SQL. Ya para poder avanzar cuando lleguemos al tema de álgebra y cálculo relacional. Poderlo relacionar con la parte de SQL, ¿verdad? Entonces, nos quedamos aquí el día de hoy.